¿Qué tal mi raza? Los saluda su compa Iván Torres. En este video les quiero mostrar dos nuevos modelos de sombreros que nos llegaron. Uno es el modelo El Viejón al Millón, que vendría siendo como este, que viene bien fuerte desde que los dos carnales empezaron a pegar. Esta es la horma que usan ellos. Es elaborado en papel arroz de la marca Thomson, 100% original. Quiero que le graben aquí la cámara más a detalle. La horma es El Viejón al Millón, porque lo tenemos, la misma horma, pero sin las huellitas que vienen aquí, sin las perforaciones. Lo tenemos y ese vendría siendo lo que es El Viejón nada más. Este es El Viejón al Millón. Ya saben que aquí les regalamos su pluma. Es un detallazo que viene ahí y vienen también con su estuchito, su cajita, para que no se les maltrate. Me lo voy a poner para que vean más o menos cómo luce. Y me dicen si les gusta, qué les parece. Muy bien. Pues este en lo personal me gusta mucho. Y también nos llegó el que es este sombrero. Este normalmente la horma la teníamos y la sacábamos en tejana. Lo que viene siendo en lana boliviana, pero ahorita en esta ocasión nos dejamos en sombrero en terminación papel arroz. También se ve muy, muy bonito. Igual ambos sombreros son 30X, 100% originales de la marca Thomson. Quiero que me dejen ahí en los comentarios cuál les gusta más, por cuál se irían, cuál prefieren. Si El Viejón al Millón, que vendría siendo este modelo. O el este o este, que vendría siendo este otro. Vamos a empezar a subir más videos sobre sombreros y tejanas, pero primero quiero que me digan si les gusta o no les gusta. Entonces, a mi preferencia yo me quedo con El Viejón al Millón, que viene ya con su plumita de regalo. Vean nada más, qué chulada. Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo, voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres